La película del Fire 2012 que recomiendo es Johan, una maravilla del año 76 que cuenta una historia de amor con alguien que no está para alguien que tampoco está. Johan es una película loquísima, en blanco y negro, en color, que transcurre en un París enamorado, un París de Cruising y un París que podría haber sido perfectamente de Aki Warco y La Factory si no hubiera sido de Philippe Valois el director de esta película. Es una película que además tiene algo fascinante para una muestra gay como esta y es un fish fucking en primer plano, que a mí siempre me ha parecido que el fish fucking como circo funciona fenomenal.